Jardín es color y tradición, y muestra de ello es la casa de las colchas de la abuela Matilde, un lugar donde se originó uno de los elementos emblemáticos de este municipio. La tradición de las colchas empezó hace aproximadamente 37 años, gracias al doctor Rodrigo Díaz Sierra. Mi abuela Matilde fue impulsada por él para empezar con este negocio, en una reunión que hizo con las madres de familia de la escuela, que tenían los niños, invitó para que las que tuvieran artesanías, hicieran cositas así, se las dieran a él para ofrecérselas a los médicos que venían a hacer las brigadas de salud en ese entonces, ya que Jardín no era un municipio turístico. Cada colcha es una explosión de colores y única en su diseño, porque cada retazo que se pone es en parte cuestión del azar. Nosotros nos criamos en medio de los retazos, entonces viéndola a ella hacer los cuadros, pegar las colchas, que los turistas venían a buscarla, que ya era pues entre comillas famosa y era una matrona de acá del municipio, entonces nos fuimos como animando a aprender el arte que ella tenía y ella antes de morir nos pidió el favor de que por favor no dejáramos acabar con la tradición que ella llevaba. Mi abuela falleció hace 7 años y ya seguimos con la tradición, las hijas y las nietas. De trabajar con los retazos que las modistas le regalaban a su abuela, hoy las telas que se utilizan son nacionales. Estar ahí en el taller y ver la experticia con la que elaboran cada cuadro es definitivamente todo un placer. Por ejemplo para una cama de 1.40 que es como la tradicional doble, entonces cuando ellas tienen 100 cuadros ya hechos, ya decidimos, ya miramos cómo armamos la colcha, pues qué forma le vamos a dar y ya yo me encargo de armar las colchas. Estas colchas han sido incluso utilizadas por grandes diseñadoras en Milán para desarrollar prendas de vestir. Así que ya lo sabe, cuando visite Jardín no deje de conocer esta bella tradición. ¡Suscríbete al canal!